La población del Caribe nicaragüense desde el inicio de este año 2022 ha realizado constantes denuncias de cobro ilegal que efectúan cadetes y dueños de unidades al cobrar una tarifa más alta, misma que no ha sido aprobada por autoridades del transporte municipal en la ciudad de Bluefields. El costo del pasaje en taxi es de 14 Córdobas, aprobado desde noviembre del 2018 a través de una resolución de la municipalidad. Desde entonces, la población ha demandado el ingreso de otras formas de transporte, como por ejemplo las caponeras o buses, que permitan contar con otras alternativas de movilización y asumir un costo menor en el pasaje. Debido a los precios inestables y ascendentes del combustible, un grupo de cadetes de taxis han optado por subir el pasaje de 14 a 20 Córdobas y a sectores más lejanos cobran incluso los 30 Córdobas. Dicha propuesta ya se estaba consolidando por parte del sector transporte, pese a las constantes denuncias de usuarios ante los cobros ilegal y abusivos y el silencio de las autoridades competentes que no se han pronunciado al respecto. Se espera que en la próxima sesión municipal se defina la situación del transporte selectivo en Bluefields. En tanto, presidentes de cooperativas debatirán el incremento con el Consejo Municipal de la Alcaldía, afectando de tal forma mayoritariamente a la población caribeña, quienes ante la falta de alternativas de transporte público se ven obligados a utilizar las unidades de taxi a pesar de la inseguridad que ha permanecido durante las últimas semanas. El rechazo a esta medida es generalizado, no obstante, no hay una voz que represente a la ciudadanía en esa sesión. La población asimismo demanda vigilancia de autoridades policiales respecto a vehículos piratas que se dedican a delinquir cometiendo robos y abusos utilizando las unidades de taxis. Marcos Medina, Noticias 12.